La comarca Talaverana ha bajado las cifras de incidencias en cuanto a accidentes laborales se refieren, pasando en el primer trimestre de 2013 de un 3,80% a un 3,11% en el primero de este año, datos que se valoran de forma muy positiva. En Castilla-La Mancha son más las personas que están trabajando, sin embargo lo curioso del dato es que siendo más los trabajadores el número de accidentes de trabajo ha disminuido, con lo cual esto pone de manifiesto que la inversión que puedan hacer las empresas en materia formativa en prevención de riesgos laborales es sin duda muy a tener en cuenta. El sector de la construcción continúa siendo el más expuesto a accidentes laborales, aunque también han incidido en otro dato de interés. España tiene una legislación especial porque es el único país donde los accidentes sin itineres son considerados accidentes de trabajo, pero también podemos darnos cuenta de que para los trabajadores es un gran beneficio social, ya que estos accidentes que se producen de ida o vuelta al puesto de trabajo o al domicilio, pues son tomados como accidentes de trabajo. Técnicos, empresarios y trabajadores preocupados por la prevención en riesgos laborales han asistido a esta interesante jornada para poner en común las ideas que redundan en el beneficio de todos. Somos fabricantes de maquinaria, entonces debemos cumplir medidas de, digamos, todo lo que son análisis de riesgos y realmente por lo que venimos es por la mano de instrucciones en la que hay que indicar al cliente cómo debe hacer el mantenimiento. Vengo en calidad de trabajador de mi empresa, del encargado de seguridad precisamente, y bueno, pues nada, a ver si tenemos alguna novedad para poder aplicar a nuestro campo de trabajo. Yo soy abogado y tengo una asesoría de empresas. La verdad es que es un tema en el que hemos tenido que concienciar a los empresarios, porque al principio era un tema un poco extraño para ellos, pero una vez informados de la importancia que tienen y a veces de las consecuencias de no tener previsto la prevención, pues la verdad es que todos han respondido. El mensaje es muy claro, la prevención puede salvar vidas.